Presentan a un gran intérprete de nuestra música andina, muy conocido, muy querido, muy respetado. Transmite el verdadero sentimiento de la tunantada. Él es nada menos y nada más que... ¡Mau Cuyubamba! ¿Dónde están las palmas? Vamos a brindarle un fuerte aplauso. ¡Tunantero! ¡Tunantero por excelencia! Ahí están sus hijos. ¡Chirre y Álvaro, señoras y señores, para su ingreso! ¡Adelante, maestro, con el imponente marco musical de la Orquesta Parrandera del Perú! ¡Tunantada! Damas y caballeros, nos preparamos para bailar la tunantada que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. ¡Vamos, maestro, música! ¡Mau Cuyubamba! Aquí ya está. Tal como habíamos anunciado, un hermoso regalo para Nelly Alejandrín en el día de su anomástico. A sus 50 años, sus hijos, sus hijos, Álvaro y Shirley. Le regalan la presentación de Mau Cuyubamba, el tunantero enamorado. ¡Venga a las palmas! ¡Y que viva el santo! ¿Dónde están las vivas para ella, señora Alejandrina. Dice... El cielo bajo la palma, con letras de oro, lo perdí, sé... ¡Ah! El cielo bajo la palma, con letras de oro, lo perdí, sé... ¡Por el día de tu santo! Por el día de tu santo, que los cumplas, lo infelicé... ¿Dónde están las palmas para la señora Alejandrina? ¡Fuerte las palmas! Por el día de tu santo, que los cumplas, lo infelicé... ¡Apamos, espalda, recién! Disculpa, querida vida, que este verso mal te haga lo... Disculpa, querida vida, que este verso mal te haga lo... Es que vengo desde casa Sin haberme preparado Es que vengo desde casa Sin haberme preparado Sin haberme preparado Querida amiga, ábrame tu puerta Querida amiga, ábrame tu puerta Quiero saludarte por tu mortalicio Quiero saludarte por tu mortalicio Como las palomas estrechan sus alas Como las palomas estrechan sus alas Has sido contigo estrechan las vías Has sido contigo estrechan las vías Recibo por el santo ¡Jijí! 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 ¡Que vive el santo! Fuerte las palmas Muchísimas gracias Gracias por compartir Estos momentos con mi servidor Tu amigo Mauco y Banda Esta es una hermosa sorpresa De tu querido hijo Álvaro y Shirley Y toda tu familia por cierto Que hoy día se ha dado cita A esta gran festividad Hay una pequeña sorpresa Que tus hijos también te han querido dar Te han querido mencionar Y nosotros nos lo hemos traído Directamente desde Jauja Parte del atuendo de una hermosa jaujina Un hermoso sombrero Y un pañuelito Para que hoy día puedas bailar Sí, les permítame colocar Este detalle a tu mamacita Hoy día está cumpliendo nada menos Hoy mira, adiviné La talla de tu parecita Y tu sombrerito para que hoy día Perdón, tu pañuelito para que puedas bailar Para que seques las lágrimas de felicidad Que hoy día estás Brotando Está brotando Fuerte las palmas por favor Para la señora Nelly Amigos Yo me voy al escenario Para poder compartir Todas nuestras canciones ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué falta? ¿Cervecita? ¿Te falta aire? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está don Roberto? Don Roberto, por favor Le falta aire a la señora Nelly Usted sabe lo que tiene que hacer Respiración ¿No? Listo Nos vamos al escenario Lo dejo a la señora Nelly Que comparte Invitamos a todo el público Para que pueda bailar El aplauso señoras y señores Para Mau Cuyubamba El tunantero enamorado Que sube al estrado Para seguir cantando Y para hacernos bailar Ahora sí Nos ponemos de pie todos Hay que bailar La tunantada es un baile Que está en boca Se baila en todo el Perú No solamente en el Perú Sino a nivel del planeta La tunantada es un baile Amos señoras y señores Felicitas El de Alejandra De Gallega Ahora Echa una tunantera Como debe de ser Ahorita Damas y caballeros Mau Cuyubamba Invitamos a la pista A ver Los tunanteros guayaballinos Carguamallinos Tunanteros de la victoria De Paucartombo A la pista La gente de Jauja ¿Dónde está la gente de Jauja? Es Vamos Los amigos de Cerro de Pasco La gente de Cerro de Pasco Bienvenidos Vamos ahí A ver ¿Dónde está la gente de Jauja de Carguamallo? Basilio Sisera Que tú me quieras Sisera Que tú me alabes Así como el primer día Cuando tú a los caminos Quinísera Que tú me quieras Sisera Que tú me alabes Así como el primer día ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está la familia Emérico? ¡Aquí va la familia Emérico! ¡La familia de Navega! ¡Salud! ¡Ahí! Quisiera que tú quieras Quisiera que tú quieras Así como el primer día Cuando tú amas cantaremos Incínate a tu tequila Incínate a tu tequila Así como el primer día Dando veces de mis labios Pedí mi amor Pedí todo mi cariño El cambio tú Olvidaste tus promesas El de querer El de amar hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Pedí mi amor Pedí todo mi cariño El cambio tú Olvidaste tus promesas El de querer El de amar hasta la muerte El de amar hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¿Y cómo se va a pegar la pimentada? ¿Qué te pasó? ¡Qué te pasó? ¿Qué te pasó?! ¿Qué te pasó? Y a nuestro amor se apagó a través del tiempo Y a nuestro serpuelo, fuego de amor Que con sus llanas se mata Todo se ha hecho costumbre Y a nuestro amor se apagó a través del tiempo Y a nuestro serpuelo, fuego de amor Y con sus llanas se mata Ya se va peor, señora Meli Ya se va peor, no te va peor, no te va peor ¡Ay! ¡Sólo peor, sólo peor, sólo peor, sólo peor, sólo peor, ¡eso! ¡Ale, ale, 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 ale Queridos santos señores, estamos de fiesta Hoy día la señora Meli ha querido pasar Su cumpleaños al lado de todos ustedes Tenemos que tener esa alegría Tenemos que mostrarle todo el cariño Porque una sola vez en la vida se cumple 50 años Y esto es lo que vamos a llevar Acuérdense cuando estaban encerrados en pandemia No como morían por bailar, por cantar No como no moríamos por abrazar a nuestros hermanos Familiares, amigos, es ahora cuando debemos de hacerlo Y hoy día demostremos todo el cariño a la señora Meli Alejandrina Que hoy día está botando la casa por la ventana Hoy día con la de esta parrangera de Perú Muchachos, vamos a continuar Acá viene otra demosa tunantada Que están con el bus para la doña de sal Dice así Señora Ramaz, Lucía Alcántara 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 Nosotros, muchísimos, vamos a sacar Poderme en el corazón de este lindo Que me encanta Del que existo y de nuestro amor Con esta, esa novia Pienso en ti, con mucha distancia Te llevo, en mi recuerdo El tiempo fue lo que te hizo cambiar ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti Te recuerdo siempre Como duela el corazón Vamos a hablar de mí Como duela el corazón Desde ti ¿Dónde te marchas? ¿Qué hiciste para nuestro amor? ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti Y con mucha nostalgia Te llego en mi recuerdo El tipo fue lo que te sentía ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti Y con mucha nostalgia Te llego en mi recuerdo El tipo fue lo que te sentía ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están mis caminitas? ¿Dónde están mis turistas? 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 a todas las mujeres que están presentes hoy día esta canción habla de ustedes la canción que dice Bella Mujer un tema muy bonito dedicada a todas las mujeres y en especial a la ciudad negra vamos a cantar Bella Mujer para ti ciudad negra vamos a ir precios del amor de mi alma Bella Mujer de mi alta resuelta de hermosas de a ti otras mujeres que puedan las piernas Bella Mujer nuestra amor y hoy perdura porque como lo que un día de primer nos juramos para poder si promesas que ambos hicimos para que el cielo y el sol y el sol y el sol y el sol recuerdo que tu amigo el beso ha sido mejor si costara ser desplazado y la gracia porque podrá amargar rindemos por todas las mujeres presentes por las señoras de la javrina siempre siempre que estén mejor de mi alma bella mujer de la carisilla ¡Gracias! 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 ¡Bresura para Santa! ¡Y que pasó! No hay ganas No hay cariño para hacer venir señor Romano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como baila Jaime Córdoba, Ombome, por Guayamayo, de Soba Bolivia y de Córdoba! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Que viva el santo! ¡Que viva! 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 ¡Perse de la escuela para Viva del Santo! Ahí estaba el Argentino y el arriero acompañando a ese baile! Un Artista Revelación 2023 A horas de cumplir cuatro años en el mundo artístico Cuatro años en el corazón del público, cuatro años recorriendo todo el Perú, conquistando corazones con sus propios éxitos. Y aquí, La Voz Sin Fronteras, Nathalie, Nathalie Salazar, Nathalie, buenos días, bienvenida, vamos a bailar y vamos a gozar el día de hoy. Hola, 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 muy buenos días con todos los presentes, nos sirven el saludo cordial de Nathalie Salazar, el día de hoy feliz con vida de poder estar en ese bonito cumpleaños. ¿Y dónde estará la doña del santo? ¿Dónde está la doña del santo? A ver, ahí está. Vamos a cantar ese feliz conmigo y bonita, que Diosito te regale muchos años más de vida. Hay que ser las personas que te quieren, te estiman, te valoran, compartiendo contigo un día muy especial. Vamos a leer, esta sorpresa está preparado por todos y por todas tus admiradores que te quieren mucho. Por ser el motor o la pieza importante de la familia, sin ti no se movería nada en el grupo. Qué bonita palabra para ti, Nathalie. Pero no más palabras, vamos a cantar esa canción que lleva por título, ¿En qué momento te he conocido? Y cantando vamos a ir hasta la doña del santo. Por supuesto. Ahora sí. Buenos días, emperadores de Montella Natalia Salazar, con ustedes. Empezamos entonces, maestros. ¡Vamos, maestros! ¡Emperadores! ¡Emperadores de Huancayo! ¡Y esto dice! ¡Feliz cumpleaños, Nelly Preciosa! ¡Feliz cumpleaños, Nelly Preciosa! ¡Feliz cumpleaños, Nelly Preciosa! ¡Yo quiero escucharte! ¡Es una bien fuerte para Nelly! ¡Jijí! ¡A-R! ¡Jijí! ¡R! ¡Jijí! ¡R! ¡Que viva y que beba, Nelly Preciosa! ¡Mami, no todos los días cumplimos sin verdad! ¡Es un día muy especial para ti! ¡Mientras Dios nos regale vida! ¡Hay que disfrutar y hay que agradecer cada día! ¡Feliz cumpleaños, Nelly Preciosa! ¡Esta gran sorpresa! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Arriba, arriba los brazos! ¡Arriba, arriba! ¡Yo quiero que Nelly se sienta alegre con ustedes! ¡Quiero que te ayude levantando los maquitos! ¡No te alizamos a arriba! ¡Y ahora me lo que es superadora de la calle! ¡Arriba los maquitos! ¡Eso! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba, arriba, arriba los brazos! ¡Feliz cumpleaños, Nelly Preciosa! ¡Y te encanta, Nelly! ¡La única! ¡Una internacional! ¡Eso! ¡Una vuertecita! ¡Eso! ¡Una vuertecita! ¡Eso! ¡Una vuertecita, Nataí! ¡Esa vuertecita sensual! ¡Una vuertecita sensual! ¡Una vuertecita sensual! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Y esto es! ¡En qué momento! ¡Corazón musical! ¡En qué momento! ¡Te conocimos! ¡En qué momento! ¡Te llaman la vida! ¡En qué momento! ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos! ¡En qué momento! ¡Te conocimos! ¡Suena! ¡Vamos a bailar! ¡De qué momento! ¡De qué momento! ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos! ¡Vamos a bailar! ¡Lo abrazo! ¡Lo arriba! ¡Lo abrazo! ¡Lo arriba! ¡Y nos bailamos y nos vamos arriba! ¡Feliz cumpleaños de él! 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 ¡Las son partes! ¡Feliz cumpleaños de él! ¡ Hawaiian, mi amor, no lo target, ¡Feliz cumpleaños de él! ¡Lo saltamos! ¡ tweaks, victories! ¡Una más, una más! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Lo cantamos, esto dice Puro amor de Dios que te olvidaré Si me da un pie de corazón Y su primer estrés es un ramel Solo termina en ser Puro amor de Dios que te olvidaré Así me arranco el corazón Y su primer estrés es un ramel Solo termina en ser Lo bailamos Y cuando de la moriría y el baño Por todos los que creen que el día de hoy Nos está acompañando Y cuando no se cantara Esa canción que no lo cortó Pero ¿dónde está la gente santiaguerra? ¿Dónde está la gente que no se ha desanteado? ¿Dónde está la gente santiaguerra? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente santiaguerra? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos! ¡Mani! 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 ¡Ya! ¡Mani! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, chicos, fuera de tine! ¡Vamos a la casa! ¡Estoy mandando mis perros! ¡Me te estoy pasando lleno! ¡Tú besitos me habré enamorado! Para quererme ser el amor ¡Estoy mandando mis perros! ¡Qué te estoy pasando lleno! Y me siento mi amor enamorado Para que el hermoso A mi gente se gritar Tampoco voy a tener de amar Pero te estoy Con la vida En mi corazón Arriba los brazos Los brazos Los brazos Los brazos Los brazos Vamos a atacar Esto dice Vaya la voz Vaya la voz Vaya la voz La canción está en el palo Con el amor Y ahora Quiero que me volvieron ya Yonairo Vamos a ganar Para las Anelic una vez más El tema en qué momento Pero ahora yo quiero que lloren Agarra chicas Saca a mis parejitas Enseña Fuerte Fuerte En qué momento Te conoce Ustedes Fuerte Fuerte Lo bailamos Lo bailamos Dice Y arriba los brazos, arriba, 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 arriba. Alza la mano si me te de goza, alza la mano si tú quieres tomar. Y donde están las chicas solteras, o arriba los brazos solteras, arriba, 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 arriba. Vamos a bailar y vamos a gozar. Nuestro dice... Ustedes... Fuerte. Fuerte. Suida. Producción y más. Fuerte. Fuerte. burn de Cristo de Más. spices. purity cuena 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 ¡Vamos a bailar! Esto dice el diario, así me arrastre el corazón. ¡Lo cantamos todos! Esto dice el diario, así me arrastre el corazón. Y sufrimiento es todo en mi silencio, pero no termina en este. ¡Lo bailamos! Y a ver, un rato paramos para preguntar a la gente con qué canción va a cantar, va a bailar, si seguimos con su tienda. ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Y arriba los brazos, los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Lo bailamos y lo gozamos! ¡Vamos a preguntar a la gente! ¡Vueltecita! 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 ¿Dónde está la chica Bailaceras? ¿Dónde está la chica Bailaceras? Con todo el amor y cariño para la familia Vega ¿Dónde está la familia Vega? ¿Para la familia Alcándara? ¿La familia Córdoba? ¿La familia Trinidad? ¿Dónde está? Yo quiero saber si las personas se han cansado porque veo que ahí están sudando los santiaderos ¿Nos hemos cansado o no? ¿Todavía sí o no? Falta, falta Vamos a bailar y vamos a causar con más éxitos de la Internacional Nátaly Salazar y a pedido del público se vienen bailas para poder zapatear para poder bailar, ya lo que sí y ya a pocos a pocos meses de empezar los carnavales por supuesto y a pocas horas de celebrar el gran aniversario de Nátaly Salazar, no se olviden que viene hoy a las 10 de la mañana en el local Río Abreador de Huachipa Música Música ¡Vamos! 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 ¡Miren las chicas solteras! ¡Ah, sí, solteras! Y los chicos solteros, a ver, ¡un sirvido los chicos solteros! Solteros. Pero pisado, dice. ¡Vamos en doce maestros! En puraduras de Huancayo, vamos a bailar y vamos a gozar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El Santo ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? Yo quiero ver a todas las chicas enamoradas Liz, ¿estás enamorada o no estás enamorada? ¿Por qué? ¿Por qué no? Que vive el amor, Lucila Estamos enamoradas de la vida, del trabajo Claro, como tiene que ser, sí o no, Lucila Así es Nuestra familia de Guayamayo, por ese cariño Precioso, salucha, salucha Y arriba lo vasito Vamos con esta cancioncita Para el recuerdo, Lucila Vamos Más producciones Quiero pasarte suerte Juntarte suerte Y sentir Quiero que estés conmigo Sentirte Sentirte siempre Y dormir Yo también No importa, acos Garrett Y me acortan tus manos Y que manez Te amo, te critiquen, cuando el amor está extendido, no me importa lo que digan, como Lucía, salucha, salucha, donde es el vacío, feliz para mi Lucía, arriba los corazones tiranteros, y que viva el santo negro. Quiero que estés conmigo, sentirme sin peligro, es mi simpacidad, y con tantos mentiras, y con tantos mentiras, si te estés conmigo. Que preciosa Luis, vamos a ganar nuestra pimentada, donde está la visita que no la veo, arriba en ese camino. Están, 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 están. Salud, las producciones, salucha, salucha, abiertos corazones tiranteros. Salud, las producciones, salucha, abiertos corazones tiranteros. Salud, las producciones, salucha, 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 salucha. Están, están, ¿Dónde están los vasitos? Arriba los vasitos Yo quiero ver los vasitos arriba, chicas ¡Claro! Muy bien, Luis, encargado ¡Dan Daniel! ¡Salud! ¿Dónde están los machazos? ¡Dan Daniel! ¡Agarro la caja, por favor! ¡Dan Daniel! ¡Salud! ¡Dan! ¡Abríbense, cariño! ¡Más parece mi cumpleaños! ¡Obviamente que sí! Desde la tierra de los chandos ¡Anda, Huayas! ¡Salud! ¡Otra vez! ¡Chicas! ¡Chicas! de la mañana nací mi pinta siempre en el de la casita de la muerte 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 siempre en el de la muerte 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 y se la canta y no se canta y no se robó ese corazoncito de la muerte 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 No solo recuerdo, estoy delante, Lucilia Alcantara, que tiene gracia, salucha, 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 arriba es el camino, ¿dónde está nuestra consejera? No solo recuerdo, estoy delante, Lucilia Alcantara, que tiene gracia, salucha, 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 sal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arribala si quieres! ¿Cómo dice? ¡Vamos a cantarle! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Por eso me traigo el gozo. ¡Talme la miedo! ¡2035 somos! ¡Luchas a luchas! ¡Luchas a luchas a luchas! ¡Luchas a luchas! ¡Luchas a luchas! ¡Luchas a luchas! ¡Ay, bebé! ¡Arriba ese cariño, querida santo Nelly! ¡Por los diecioce años de mar! ¡Una más, una más! ¡Orquesta Calvario Catalandera, Perú! ¡Tamoquís! ¡Todo los corazones enamorados! ¡Y desde hace tiempo, aquí en mi tachocito, la copomita! ¡Istenia que la luz, en el canto de los neces! ¡Y de tanto, suyas elenio! ¡Irope amo! ¡Quién era de caras, perros de los cabos! ¡Istenia que la luz, en el canto de los neces! ¡Irope amo! ¡Istenia que la luz, en el canto de los neces! Es tiempo, hasta mis sueños desastrecen ¡Eso! Pero las tres soncillas enamorados ¡O no, Daniel! ¡Nos vamos a cargobarlo! ¡Eso! Es tiempo, es tiempo, quiero que amarme Pero si tú te amarme ¡Eso! 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 ¡Sol! ¡Sol! ¡Vamos a la familia Portobofones! ¡Siempre por Guayamayo! ¡Nina, Perú! ¡Eso! ¡Sol! 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 ¡Eso! 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 como lo querías tú como lo querías tú como lo querías tú se lucha, se lucha que se mueva, que se mueva que se mueva, que se mueva que se mueva, que se mueva claro dices que me quedas pero en este lado chicas, diles dices que me quedas pero no es así y no me haces como es mi tristeza eso no es amor y si a ti no me haces como es mi tristeza eso no es amor y no me haces 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 como es mi tristeza En la rábalo, en la clase vieja de tu amor ¿Qué dicen las chicas? Tu amor que me está, que son los que no te pierdan Amor como tú y yo, que son los que no te pierdan Pero el amor que te llaman de tu amor Ya no quiero verte, ya no quiero verte Tu amor que me está, que son los que no te pierdan Amor como tú y yo, que son los que no te pierdan Pero el amor que te llaman de tu amor Ya no quiero verte, ya no quiero verte ¡Eso! ¿Qué dicen las chicas? Para hacerlas así, las chicas, para vivir las chicas La chicas, las chicas, las chicas El nacito, el nacito ¡Eso! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Dale seguro! ¡Dale seguro! ¡Dale seguro! ¡Dale seguro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale seguro! ¡Dale seguro! ¡Dale seguro! ¡Dale seguro! ¡Eso! 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 ¡Arriba los balones! ¡Donde están los balones! ¡No quiero leer a los balones! ¡O no, Max! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Como dicen las chicas, cantamos Tú no supiste a querer, cantale, cantale Tú no supiste a mamar Si tú no supiste el cielo, destrozaron mi corazón Por eso quiero tomar y me quitar Para ayudar y yo Yo cantaré con la pasión, yo no me quitar Yo no presí, yo no me quitar Tú no supiste el cielo, destrozaron mi corazón Yo cantaré con la pasión, yo no me quitar Yo no presí, yo no me quitar Tú no supiste el cielo, destrozaron mi corazón ¡Esto! ¡Enquista por treinta! ¡Man entera! Saludos para nuestra madrina María Hidalgo Que baila ¡Eso! ¿Dónde están las chicas en Amaralas? Felicita, que viva el santo Para todas las chicas en Amaralas Chicas ¿Dónde están contigo? Todas las chicas en Amaralas 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 ¡Vamos a cantar, vamos a cantar! ¡Más! ¿Tienes problemas en Amaral? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Bravo! 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 Para el mar, el cuello está muy así Eso Con mucho cariño, con mi niña y a la de la Gracias, muchas gracias Ahí estoy en la reunión de Chavisán Un perro marino de colisón Y donde está la papita de Cachamacho ¡Wow! ¿Dónde están las chicas? ¡Envejamos! ¡Envejamos! ¡Cachamacho! ¡Cachamacho! ¡Chicas, vamos a cantar! ¡Vamos a cantar lo que nos hace con la visita! ¿Cuántas están conmigo? ¡Totas es diferente! ¡Cachamacho! Si no estás conmigo, nada es igual ¡Chicas! ¿Cuántas están conmigo? ¡Totas es diferente! Si no estás conmigo, nada es igual Si no me hagas de su condición ¡Totas es otra conversación! Ahora que te marchas, voy a morar Ahora que me toca, no me hace vivir ¡Totas es otra conversación! 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 ¡Chicas! ¿Dónde están las chicas desaccionadas? ¡Chicas! ¿Dónde están las chicas? ¡Chicas! ¿Dónde están las chicas? ¡Chicas! 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 ¡Adiós! 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 ¡Nos estamos! ¡Nos estamos acostumbrados! ¡Ven a viajino! ¡Nos estamos esperados! ¡Nos estamos esperados! ¡Adiós! 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 ¡Fantaneras! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dónde está la gente una gran idea! ¡Para que los amigas estén venidos y cantan bien! ¡Cómo lo hacemos! ¡Cómo lo hacemos! ¡A la hora de ser! ¡Arriba las chelinas! ¡Eso! 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 ¡Se va a llenar ya arriba! ¡Porque venimos yo para grande, venimos yo para ser venimos yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡A la hora de subir, pedno! ¡A la hora de ir! ¡Basito! 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 ¡Oh,кую de las chelinas! ¡Soy va a dar la besta!... ¡Soy va a dar la besta!... ¡Una vara de ser maquina, юnilo ¡ mexa, esperamos! ¡Ah! ¡Porque venimos... ¡Suscríbete! 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 y y Como escucha y en mi amor La vida y en el valle Ya no me guste llorando Escucha Como escucha y en mi amor No te nos volvamos sin cruces No te 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 volvamos sin cruces Quiero llorar para poder olvidarla. 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 Si estoy ganando las sueñas, no estoy ganando todo Bien, ya, eh No me llaman, chicas, no me llaman No me llaman, eh Como lo vemos, como lo vemos Como lo vemos Ya me llaman esto Y desde aquí para seguir, desde aquí Hey, hey Y eso, y eso Tengo la Noite Y eso, y eso Prot � assuma Noite Tengo la puerta Y estaаться Tengo la puerta Tengo la puerta Tengo la puerta Tengo la puerta Cándale, cándale, cándale ¡Gracias! 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 ¡Familia Not rubberedo! ¡Gracias! ¡Y por hay barras ! ¡Victifica bien! ¡Viconos! Este camino es de parte de la padrita, de la padrita de divinidad. Ese es el cañón de tu padre para tus invitados. Vamos a ir, ya empezamos. Y yo sé cuánto me he besado para estar viviendo dentro de ti. Ay, amor, me voy a dejar un marido por ti viviendo dentro de ti. Eres tu vida, eres tu cielo, eres tu sol. Y es fe, la que me da nombre, es tu vida. Yo concierto en el nombre de paz, yo concierto en el soñar. Eres tu vida, eres tu sol, yo concierto en el soñar. Vamos, vamos, vamos. Por nada, esperamos, 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 esperamos. Y yo soy María María y aquí, yo estaba recién. Yo estaba bien con el estilo. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Yo te escribí a ella, es mi cielo, o es mi sol. Y la estrella que me da nombre, es tu vida. Yo concierto en el mundo, te voy a dejar un soñar. Y nos trae con el corazón y la seguridad. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¡Puede la bandera! Vamos, sí, ay, amor, no. ¡Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¡Fame la cordobá! ¡Tame la cordobá! ¡Puede la bandera! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.